En el aula hospitalaria del servicio de hematoncopediatría del hospital de clínicas hay cinco docentes que trabajan en dos turnos, mañana y tarde. Trabajan con niños muy pequeños hasta adolescentes, imparten el sistema plurigrado y dan un acompañamiento integral a los pacientes con el objetivo de que no pierdan el año escolar como consecuencia de la internación por el tratamiento de cáncer. Una de esas maestras es la profesora Mabel Casco de IT, una docente del Ministerio de Educación que se ha dedicado toda su vida a la enseñanza de los niños enfermos. En realidad, yo creo que no me equivoqué de profesión, es la que más me gusta, es trabajar con los niños, ya sea en la parte pedagógica, sea en la parte emocional con la familia, pero sí en torno al niño. Es algo que me apasiona. La maestra explicó que una de las etapas más difíciles para el niño es el inicio del tratamiento debido al desarraigo que esto provoca. Sin embargo, aseguró que hacen todo lo posible para que allí formen una nueva familia entre las enfermeras, los médicos, los padres de los pacientes y puedan luchar así contra el cáncer de los niños. Por supuesto, ¿cuál es el momento más difícil que le ha tocado, digamos, vivir? En realidad, la parte más difícil que a mí también me ha tocado vivir, porque yo paso con los papás, es cuando se le da la noticia al diagnóstico del niño. Cáncer, luego, es una palabra que asusta. Y es una enfermedad, sí, hay vencedores, así como hay vencidos, porque hay muchos niños que se han ido y hay muchos niños que están peleando y que han vencido. Pero el peor momento es el diagnóstico. Cuando te dice tu hijo tiene cáncer, ese es el peor momento para un papá. Hay papás que se han desmayado, han corrido, han llorado, han gritado, han zapateado, han golpeado. Ese es el peor momento. La primera etapa. ¿Cómo lidian ustedes cuando pierden a un paciente? En realidad, es súper difícil. Súper difícil porque vos no creas que con los que más o en la peor etapa están, son los que se van. Y son los que más vínculos nosotros tenemos. Son los que están internados seis meses, tenemos más vínculos fuertísimos. Esos se van y nosotros quedamos súper mal. Los papás también y también los papás vuelven. Ellos vuelven. Nos buscan, están con nosotros. Es como que algo quedó, algo nos unió. Incluso hay papás que hace tres, cuatro años se han ido los niños y nosotros seguimos un contacto. Quedó un vínculo especial, ¿verdad? No te digo que gracias a la enfermedad porque es algo muy doloroso, pero es así. Esa es nuestra realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!